Y ahora los saludos para Alicia, Susana, Gisela, Oriana y Rocío, para la familia Hernández, también para Zoe de Tucumán, que tiene tres añitos y nos mira, para Melisa Pascuali, para Vane y el florista, ahí me lo encontré, el florista creo que se llama Walter, no recuerdo, me dijo mandale un beso a Vane, así que lo estoy haciendo. Gabriel de Tucumán, Silvina de Tres Arroyos, Juan Sánchez, Marisa de Tigre, Gabriel Gómez de Corrientes. Y tenía uno más por aquí, ah, el Tano Frontini que está cumpliendo años, nuestro iluminador también, le mandamos un abrazo, enorme a nuestro amigo, perfecto. Y siguen los llamados telefónicos.